San Antonio Los Ranchos está ubicado al noreste de Chalatenango y su historia es la punta de lanza para el desarrollo turístico del municipio. Fuimos parte de las actividades más especiales en San Antonio Los Ranchos, el aniversario de su repoblación, en la cual decenas de turistas fueron recibidos para formar parte de la festividad. Luego del recibimiento, se hizo un recorrido por su parque temático, en la cual se conoció la historia de diferentes personajes del conflicto armado y se escucharon las anécdotas vividas durante esa época en este lugar. Para el almuerzo se realizó un festival gastronómico artesanal y posteriormente se hizo un recorrido por el pueblo para conocer parte de sus atractivos y proyectos realizados. Bueno, me encuentro con el alcalde del municipio de San Antonio Los Ranchos, en Chalatenango, quienes este día están sentiendo sus 26 años de repoblación. Y el señor alcalde nos va a comentar de qué se trata esta actividad. Pues se trata de, pues, prácticamente 26 años de haber regresado o refundado San Antonio Los Ranchos, pues, después de estar en el exilio en Mesa Grande, Honduras, por motivos de la guerra civil. Huyendo, digamos, de lo que era la guerra, porque también éramos perseguidos por los defensas civiles, los de orden y también las Fuerzas Armadas, que a veces, estando ya en el territorio hondureño, siempre llegaban a buscarlos y también, si hallaban cualquiera uno de nosotros albaureños, pues los sacaban del territorio hondureño y los venían a asignar al territorio albaureño. Bueno, prácticamente ya este día es tradicional, todos los años, ya a esta fecha de agosto, 15, 16, 17, siempre se está conmemorando, celebrando, digamos, ya ese simulacro en vivo, cómo, este, vivía, cómo fue el día que nosotros decidimos regresar a El Salvador y cuáles fueron los problemas que pasamos en el camino para poder nosotros llegar, digamos, al municipio de San Antonio Los Ranchos. Finalmente llegó la hora para revivir la historia de la repoblación del municipio. Un día como hoy, 16 de agosto de 1988, llegó el segundo retorno a El Salvador, que habíamos estado refugiados en los campamentos de Mesa Grande, Honduras, cuando unas 150 familias decidimos regresar a nuestro país de forma unida y organizada para vencer cualquier tipo de obstáculo que ponían los gobiernos de ambos países. Pero para lograrlo, tuvimos que atravesar una larga peregrinación y sufrimiento, ya que a 800 metros aproximadamente de la salida de los campamentos se encontraba el comando militar del ejército hondureño, que impedían el paso de las personas que veníamos en el retorno, exigiendo documentación y permiso de los dos gobiernos, sin tomar en cuenta los tratados y acuerdos internacionales que protegían el regreso de los refugiados a nuestro país. La encargada de ACNUR se dirige a negociar con el jefe militar. Bueno, si ustedes ya decidieron irse para sus lugares de origen, pues yo siento miedo que ustedes van a ser ligados. Pero si ustedes ya decidieron, les levantamos la tranca que se lo hagan. Muchísimas gracias. Posteriormente, cuando la caravana llegó a la frontera del Poi, se presentó la segunda barrera, exigiendo documentación de identidad personal y queriendo hacer un registro minucioso de todas las personas, animales y cosas que transportábamos los repobladores. No deje pasar a esa gente hasta que yo le dé la orden. Permanecimos en el lugar durante tres días, sin techo, bajo la lluvia y logramos cruzar las fronteras, pero sin el acompañamiento de la solidaridad internacional por la tarde del tercer día. Se nos presenta la tercera dificultad, en la cual se tuvo que hacer una estadía involuntaria debido a que un retén militar del ejército impidió que las dos repoblaciones se dirigieran a sus lugares de destino y al quinto día nos dejaron pasar a nuestros destinos. Cuando llegamos en la caravana de los repobladores, a pesar del cansancio, sufrimiento y de largo caminar, nos reencontramos con nuestros seres queridos, amigos y compañeros y compañeras quienes nos dieron alimentación, abrigo y alojamiento provisional. Y celebramos junto con los habitantes de la comunidad de Huarjila haciendo un gran baile popular. Luego de esto, vino el conflicto. ¡Espuso tres! ¡Van. Y decirles que este triunfo es de ustedes. Este inolvidable acto culminó con un festival del maíz, con el cual nos despedimos invitándolo a visitar San Antonio Los Ranchos.